Durante el Viernes Santo, las lluvias visitarán las regiones de Aysén y Magallanes, mientras que el calor será la tónica entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, con temperaturas máximas en torno a los 33 grados Celsius hacia los sectores de Valle y Precordillera. El Sábado Santo, la actividad convectiva provocará precipitaciones en el altiplano chileno y a su vez, las lluvias continuarían en el extremo austral. El domingo de Pascua de Resurrección, el ingreso de un nuevo sistema frontal dejará precipitaciones débiles principalmente en las regiones de los ríos y los lagos y por su parte, la zona central ese día tendría un respiro del calor con temperaturas máximas bordeando los 30 grados Celsius.